En Miami la gente no trabaja, la gente está viviendo del cuento. Que Tampa es una ciudad que está en crecimiento en estos momentos y de hecho muchas personas han emigrado de otras ciudades a Tampa precisamente porque hay trabajo. Si vamos a hablar de cuestión de trabajo según la experiencia y el tiempo que haya vivido aquí, yo preferiría vivir en Miami. Miami está en un punto ahora que está ya atiborrado de todo lo que estamos llegando y llegando y llegando. 100% siempre escogería Miami. No, Miami yo no lo quiero ni de visita. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el pienso de propiedad. Amigos, miren, en los últimos años se ha fomentado una nueva polémica entre los cubanos de Tampa y Miami. ¿Por qué razón? Por una parte, la gente de Miami dice que Miami es la ciudad clásica del encilio, donde todos todavía quieren seguir viviendo. Pero hay una nueva oleada de cubanos en Tampa que defienden a capa y espada esta ciudad, diciendo que ellos son mucho más felices aquí. Por ende, hoy vamos a ir a las calles, averiguar qué es lo que está pasando con esta situación para definir de una vez y por todas por qué esta ciudad, según los cubanos que viven en Tampa, es mucho mejor que Miami. Así que acompáñame. Aquí a Tampa que vivía mi hijo. Y él me reclamó. Y vine a vivir para Tampa. Y me gustó Tampa. No la cambio por ningún lugar. Bueno, fue cuando yo pensé de donde primero me dijeron porque era un lugar tranquilo, cabía trabajo. ¿Tú me entiendes? Y ahora estoy aquí, en Blue Lagoon. Llevo dos años aquí y gracias a Dios me he ido bien. De jardinero, todo lo he hecho yo, atiendo la jardinería y lo que es la finca. Principalmente decidí venir a Tampa porque me tocaba, porque mi familia estaba aquí, mi esposo estaba aquí. Pero realmente estuve en Miami también y vi las diferencias. Y realmente las diferencias son enormes. Vivir en Tampa cambia completamente la visión de emprender. Bueno, yo decidí venir a Tampa, de Miami, porque el negocio que yo tengo en Tampa no está muy explotado. Para mí era una buena opción. Yo tenía esta propiedad, la había comprado como inversión y no estaba haciendo nada. Pues me puse a estudiar un poco lo que es el mercado. Y encontré que no era un negocio, que existía mucha competencia. Pensé que iba a ser una buena opción y definitivamente creo que lo ha sido. Porque es un lugar bonito, bonito y me gusta. Las opciones de trabajo son completamente distintas. Ok, el idioma es un problema y siempre es una limitante, pero en un lugar como Tampa, todos los emigrantes pueden encontrar trabajo. Incluso me atrevería a decir que pueden encontrar buenos trabajos. Realmente no vivo aquí. Vivo en Miami. Lo que por cuestiones laborales vine acá y bueno, sería bueno también porque tengo mi experiencia. Llevo siete años, alrededor de siete años viviendo acá en Estados Unidos. Y aquí en Tampa llevo alrededor de seis meses y me ha fascinado. Miren señores, el solo hecho de que las personas en Cuba hayan tomado la determinación de salir de su zona de confort y venir a vivir a Miami, a una nueva vida, con una nueva familia, con una nueva perspectiva de ideología, es realmente admirable. Si además de eso, después que estas personas llegan a Miami y se dan cuenta por razones obvias económicas que Miami no es la mejor ciudad del mundo y tienen que dar el paso a buscar una nueva ciudad como Tampa o cualquier otra, es aún más complicado para muchos y para algunos. Es muy difícil de tolerar, por lo cual nunca se van de Miami como tal. Si vamos a hablar de cuestión de trabajo, según la experiencia y el tiempo que haya vivido aquí, yo preferiría vivir en Miami porque creo que si una persona quiere levantar cabeza y crecer financieramente, yo creo que el mejor lugar para empezar es Miami. Y yo definitivamente escogería Miami, si bien hace mucho calor en verano, es bastante más favorable y por lo tanto la economía no se detiene. 100% siempre escogería Miami, Miami es la ciudad en la que llegué, no hay nada más en los Estados Unidos, tiene absolutamente todo de Miami y donde voy. Bueno, el éxito de cada persona va a depender de muchos factores. Va a depender del factor de la edad, va a depender del factor de la profesión, va a depender del factor idioma, es decir, si sabes inglés o no, va a depender mucho tu éxito, pero sobre todas las cosas va a depender mucho de tu entorno familiar. Si tú tienes un entorno familiar saludable y no estás solo, no solo aquí en Tampa, sino en cualquier ciudad de Estados Unidos, vas a tener 50% del éxito garantizado porque en una familia donde haya cierta armonía, siempre todo va a resultar mucho mejor. Se puede decir que sí, que uno si se propone trabajar bien y hacer las cosas correctamente, puedes lograr todos tus sueños en esta ciudad. Tampa es un lugar, me atrevería a decir que excelente para cualquier persona que tenga ganas de hacer correctamente las cosas para triunfar. Yo no me mudaría a otra ciudad y éxito, tengo un trabajo y ya con eso estoy conforme. Puedo ayudar a mi familia y me gano el sustento honestamente. Sí, aquí hay futuro, hay éxito, lo que hay que echar para adelante. Sí, estoy muy contenta, la aceptación de mi negocio ha sido excelente. Las personas les encanta, todo el que viene se queda muy contento. Estoy súper contenta con mis trabajadores, son muy muy buenos y sí estoy muy contenta. Más benévolo el tráfico, las rentas son mucho más baratas, hay acceso a la comida, en fin, todo es un poquito más barato. Se encuentra todo lo que encuentra en Miami, pero más suave, es más suave la vida acá. Sí, el clima, el trabajo, es tranquilo y bueno, todo. En todos lados los alquileres son baratos, no hay tanto tráfico, todo está bien en mí. Si quieres saber mi opinión particular de vivir en Tampa o no, bueno, lo primero que te diría es que si te vas a mudar ahora mismo en 2024, no vengas al centro de la ciudad. No es menos cierto lo que dicen muchos cubanos en las redes, que el centro se ha llenado muchísimo en los últimos tiempos y las oportunidades han bajado. Por lo cual, si te vas a mudar, te aconsejo que vayas y busques zonas aledañas a Tampa, que hay muchas y están muy poco pobladas, con muchas oportunidades de trabajo y los alquileres además son mucho más baratos. Que vas a tener que manejar un poco más hacia el centro, si en un momento dado vas a tener que ir, sí, es verdad, pero no pasa nada. Lo más importante es que encuentres tu oportunidad de trabajo y que encuentres un alquiler mucho más asequible para ti. Soy electricista y allá el pago como electricista era mucho más bajo, tuve una oferta buena y acá estoy, que incluso estoy pensando hasta comprarme la casita mía, que estoy en ese proyecto y creo que va a ser para esta zona por acá. Sí, yo creo que sí, comparándolo con Miami, definitivamente sí. Miami es una ciudad que ya está, ya es demasiado, ha habido mucha migración y entonces sí creo que definitivamente sí, de hecho muchas personas estoy, tengo el conocimiento que han venido de Miami para acá y sí, definitivamente sí. Aquí hay muchos negocios que se pueden hacer, que existen en Miami y que aquí no los hay. No, Miami yo no los quiero ni de visita. ¿Para qué te voy a decir? Yo respeto a todo el que vive allá y al que le guste, pero a mí particularmente ni de visita. No me gusta. ¿Alguna mala experiencia en Miami? No, ninguna, pero no me gusta Miami. Lo que he visto no me gusta. Chicos, yo creo que aquí hay más éxito que en Miami. Porque en Miami, en Miami la gente no trabaja. La gente está viviendo del cuento y del descal. Y aquí tú vienes para Tampa y Tampa es un lugar que te dan posibilidad de todo. Y hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un único sueño no valga la pena. Bueno, después de haber oído muchas opiniones de cubanos que viven en Tampa, quiero saber la tuya. Quiero saber realmente qué es lo que estás pensando de todo lo que han dicho ellos. Yo sé que algunos han sido un poco drásticos, algunos han sido un poco directos, otros han sido un poco más sutiles. Pero de alguna forma no quise contar ninguna opinión porque es importante saber para que la redundancia la opinión de todos para que tú o cualquiera de tu familia que esté viendo este vídeo pueda tomar la decisión correcta de mudarse aquí a Tampa o no. Es más, te digo algo, por favor, si conoces otra ciudad fuera de Tampa o Miami, déjala en los comentarios. Nos gustaría saber qué otra oportunidad tienen los latinos o los cubanos para vivir aquí en Estados Unidos y así todos aprendemos un poquitico más. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado aquí. Bye, bye. ¡Suscríbete!